No hay fortuna en el conjunto de Fran Escriba. Trasar a Pasalic, Cisma. Todo lo no muy positivo que le está ocurriendo esta temporada. Al Elche, el rendimiento de Jonathan. Bruno hacia Manu Trigueros. Gabriel. Dos. El medio centro que manda el balón al corazón de Ciciones. Sacó a Senjo. El partido Cisma. Cisma hacia Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Perdido. No, no. Él sabe lo que quiere. Lo está intentando placer. Moigómez repartiendo. Presidente del Villarreal manteniendo la tranquilidad. Pero el Elche ha salido, como decíamos, alegre, vivo y generando ocasiones. Adriani ha seguido. Lo que pasa es que seguro que le está haciendo mucha más gracia a los seguidores del Villarreal. Damián Suárez anticipándose a Cherisev. Mindamente joven. Por lo tanto, un Villarreal que debe. No quería Uche en su trayectoria. Sergio Asenjo. Jonathan. A descansar tocando la pelota y haciendo grande el campo después de los primeros 20 minutos letales. Mortífero. Damián Víctor Rodríguez le arrebata el balón Gabriel. Gabriel, por cierto, que cinco minutos de partido. Viento y Uche han hecho los goles del Villarreal en los minutos 12 y 17. Ostea. Gabencio sacando la pelota del área momentánea. Zona de remate. Jonatas, el centro de Méndez. Jonatas. Golazo del Elche. Gran gol de los ilícitanos. Dentro, pero enseguida le gana la posición a Gabriel. Irke encuentra el espacio. Jonatas fuera de su marco. Estaba Asenjo. No le da potencia al balón, Jonatas. La acción, pero... Va un poco al bulto y termina golpeando al delantero africano, Gabriel. Tengo que hacer, ¿no? Pues no, a veces hay que... No es cuestión de meter la pierna si no va a servir para él. Eddie Pasalic. Si por él fuera mandaría la pelota a Méndez. Jonatas hacia Fahir. Que no sabe especular, como decía Manu Sarabia. Y el Elche ni puede, porque no se lo permite el resultado. Ni quiere, como vimos desde el inicio del partido. Jonatas, Víctor Rodríguez. Disparo, Víctor Rodríguez. Golazo. Bueno, bueno. En 2015, los dos equipos con muchas ganas de divertirse. Y que se diviertan también los aficionados al fútbol. Precioso el diseño de Suárez. Entra Damián. Pega en el brazo de un jugador del Villarreal. No meten la pierna a la vez, Gabriel. Cuelga Trigueros. El bueno, el balón de Trigueros. Al salto, Gabriel Titón. Cuando que hay cuatro. Pita. El final de esta primera mitad, Kloos Gómez. Sí, sí. Yo creo que es más con la derecha. Sí. Va a jugar hacia Jonatas. Pretendía tocar a la Copa. El Villarreal se enfrenta a la Real Sociedad. No le gusta. Al Franco Marroquí. Gabriel. Cuando el balón caía un poco aquí a la banda. Te ayudan, te ayudan a tener control del juego. Pero... Damián Suárez. Estarazo de pasale. Fran Escriba. Deciden retocar algo en sus equipos. Y luego, volviendo a lo de especular, a veces puedes especular. Colgado. Desde ahí pueda sorprender a la zaga del Villarreal. A ver si lo intentó. Cisma dirigiendo la pelota. Jonatas. Mira que atrevido. Que sabe hacer muchas cosas bien. Bruno Soriano. Gabriel. Jonathan dos Santos. Gabriel. La aventura ofensiva del central. Juega con Mario Gaspar. De haber conseguido orientarlo hasta aquí a la segunda acción. Estamos hablando de... Pero... El equipo y el entrador les está exigiendo sacar la defensa afuera. A subir. El vaticinio de Manu Sarabia. Veremos al final en qué concluye Gabriel. Gabriel que reclama que alguien se despegue. Hacido a ofrecerse con un desmarque. Estás... Juanjir. Juanjir. Eso se está haciendo daño, pero mucho daño. Busca a Jonathan Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez que vuelve a soltar el balón para jugar con Jonathan. Un poquito el cambio. Jonathan dos Santos. Abreceo a Adrián. Salta a Gabriel. Afensivo. Aprovechar la velocidad de Rodríguez. Jonathan dos Santos. Media hora. 2-2. Ahora están metidos como... Colista de la Clásica del conjunto ilicitano. Ahí le llega el balón. Aarón. Aarón que obliga ahí. Un esfuerzo extra. Faisal Fajir. O sea... Este es... Este es el ritmo de partido. Es lo más difícil. Fajir. Fajir que vuelve a poner la pelota en el área. Gabriel se eleva. Le cae a Coro. Remate de Coro desde el suelo. Lombar. Le cae ahora a Jonah. Juega el lateral diestro del Villarreal con Gabriel. Pelegrín, córner. Se acabó. Pues no, el tiempo ni para...